hola muy buenas tardes a todos te saluda jose arca desde la argentina les comento que el problema de la obesidad y el sobrepeso más del 50 por ciento de los perros padecen sobrepeso lo que deberíamos de ver la condición corporal de nuestros perros o sea ver ver cómo está nuestro perro y eso nos va a dar una pauta realmente de si nuestro perro está bien está en su peso ideal o si nuestro perro está con sobrepeso ha ganado un poco de peso más allá de lo que debería de tener o si francamente se encuentra obeso vamos al tercer caso casi en el centro de la imagen el caso del perro con el peso ideal si observamos las costillas no son visibles aunque al tocar la zona lateral del perro al tocar la zona de las costillas aún se pueden palpar las costillas al tacto cuando pasamos la mano acariciamos el perro por la zona lateral debemos de sentir al tacto la presencia de las costillas esto es el caso estamos viendo ahora el caso número 3 del perro ideal si bien no se ven las costillas a simple vista pero si pasamos la mano podemos palparla podemos sentirlas al tacto a las costillas el pliegue abdominal vamos a ver que ya es apenas levemente marcado aquí donde se une el tronco donde se une el tórax con el abdomen el pliegue abdominal está levemente marcado y si bien si vemos el perro desde arriba si vemos el perro desde arriba los huesos de su columna vertebral ya no se ven aunque sigue teniendo una cintura marcada no hay visto desde arriba el perro se le nota la cintura todavía se le nota la cintura aunque ya no se ven las apófisis de las vértebras no se ven los huesos de su columna vertebral visto desde arriba y vamos al cuarto caso donde ya tenemos un perro con sobrepeso vas a notar acá que las costillas en este caso número 4 el perro que tiene sobrepeso las costillas ya no se ven y si pasamos la mano por la zona de las costillas ya es prácticamente muy difícil percibir palpar o notar al tacto la presencia de las costillas ya que la capa de grasa que tiene este perro ya ha aumentado notoriamente y es prácticamente imposible al tacto encontrar las costillas y tampoco se ven a simple vista el pliegue lateral el pliegue abdominal visto del lateral si te fijas en la línea inferior del vientre del perro te vas a dar cuenta que ya no hay pliegue abdominal ya es una línea recta que va desde el tórax hasta el miembro ya no existe no existe el pliegue abdominal ya no es visible ese pliegue abdominal que veíamos en los tres casos anteriores y si vemos el perro desde arriba desde la parte superior no solamente que no se va a ver ningún hueso ningún hueso se marca sino que este perro se nota claramente que ya no tiene cintura es una línea recta las dos líneas laterales del cuerpo son una línea recta y no se percibe para nada la cintura y el último caso es el de el perro con obesidad que es un grado más avanzado de ganancia de peso este este ya es un grado bastante más avanzado y vamos a ver que visto de lateral las costillas tampoco se van a ver ni se van a tocar en la base de la cola ha visto desde arriba no solamente que no hay cintura sino que además se ha ensanchado notoriamente la espalda del perro en la zona próxima al rabo en la zona aquí en la zona posterior del perro lo que se llama la grupa la zona posterior la zona de la cadera donde está insertada el rabo del perro esa zona no solamente que no hay cintura sino que se ha ensanchado notablemente tampoco hay pliegue abdominal visto de perfil en la parte inferior del abdomen ya no hay pliegue no hay pliegue abdominal pero además el abdomen se ve péndulo cuelga 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 el abdomen cuelga su pancita hace una curva aquí su pancita y esto es el perro con obesidad bien esto es lo que tienes que tener en cuenta para determinar si tu perro está si está con sobrepeso o si lamentablemente ha llegado al punto de la obesidad de la Luke ¡Suscríbete!